Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 10 de diciembre, saludamos a Liz Esta serenata es de parte de tu esposo Que te ama y te aprecia con todo el corazón Son del Mariachi Juvenil Primera Clase Por ahí viene Camila, por ahí viene esta volando Los cielos dejen llegar, pollitas andan buscando Por ahí viene Camila, pollitas andan buscando Ay, 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 chinita, qué bonito Camila Ay, 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 chinita, no se vaya a enamorar Ay, 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 chinita, qué bonito Camila Ay, 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 chinita, no se vaya a enamorar Por ahí viene Camila, viene por la nopalera Me gustan las jovencitas y buscan 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 las jo ¡Gracias! Si quieren, se acomodan a este ladito para no darle a la escuela. Sí, por favor, para no darle a la escuela. ¿De este ladito? Eso, todos allá. Ustedes al frente, por favor. ¡Buenos aplausos para la universidad! Muchas gracias. Bueno, sigan de frente, por favor. O ahí, a ese ladito, para nosotros hacer el show de la mejor manera. Sí, claro, sería perfecto. Nosotros de este ladito y ustedes a hacer. Sería lo mejor. No, es que no... Es que no hay espacio. No, espere, ¿por qué no quitamos esa mesa? ¡Da allí! Ahí está bien, ahí está lindo. Porque esto, pero no... ¡Listo! Le van a quitar la alfombra. Lo bueno es que no hay que decir un jabón. Esto con todo. Esto es de nuevo, pero es de... No, pero la que más va a pasión, lo matan en ayer, con raquerita. ¡Listo! 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 Eso. Bueno, ¿dónde se encuentra Liz? Acá está. Bueno, mira, princesa hermosa, esta serenata es de parte de tu esposo, que te ama y te aprecia con todo el corazón y quiere demostrarte todo eso. El aplauso que se siente. Bueno, y vamos con esa bonita canción. Semana del Camp y quiero que todos, por favor, nos acompañen con los temas. ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 No se preocupe que eso lo vamos a hacer Listo Bueno tenemos una canción muy bonita, muy especial De amor, de parte del esposo Que más deja que salga la luz Bueno necesito que por favor el esposito sea ganado Vamos con esta que es medio romanticona Y ahorita nos ponemos a bailar ¿Les parece? El esposito por favor me la abraza Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga el ocho Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me teme el destino? Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Venga que salga la luna A un niño que te pase Si estás llorando Seguro es poder de ser esta mujer Y no hay guerra más mortal Para los hombres El daño y el desprecio de sus seres Amigo, ya daré de uno y consejo Si quieres dejar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres A compra de una larga si te quieres Y vuélvete a ser si no te mojes Pero con amor, cariño y con amor Mácaras con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y mensuras Contagialas y dedonas tus labios Mácaras con flores, con canciones, con desvague Que no hay una mujer Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay una mujer en este mundo 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 Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Este es orgullo que me gustas Y lo que me gusta a ti Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día que quieras Que un día que quieras Que me gustas mucho Que estén juntos Y una actividad Pues tú me gustaste hace tiempo Mucho tiempo atrás Como dice Me gustas mucho Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tú, y aquí mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tú, y aquí mío tú serás. Vérense la patito, siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando, a ver, las uñas bien fuertes para cumplir ya. Quiero decirte, esta noche sin fascinación, que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloquece, pero no puedo yo cuelgar. Y a dos lados te apareces, como ilusión en mi vida. Te quiero, te quiero, se oye mi pecho, este grande amor que me has hecho. Te quiero, te quiero, te quiero, me siento conmigo, yo quiero ser más de tu amigo. Te digo como mi amor y tal que se me hicieron que me acritó No reconoce ni lo que es Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despesas Pagano a ver Como dice Si una vez dije que te amaba Hoy me ha venido muy feliz Que me voy a arrepentir Que me desestaba Una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Bueno, vamos a dejarle claro Que se rompe cosa de ayer Pero bien cantado, ¿cierto? Si les gusta me regalan un aplauso bien fuerte Para el gran amor de Anja de la Dama Otra vez, diga su merced Lo que acabo de decir ahorita Raúl, el gran amor de mi vida Desde niña hasta siempre ¡Bravo! 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 Y seguimos de canciones Es así Yo sé que tienes un nuevo amor Y un amor que deseo lo mejor Y un amor que te hace felicidad Alguien va a ser Con la flor, con tanto amor Me diste, si me has tirado Me parece un río, no se me cree Pero que, ay, como me duele Como dice, ay, como me duele Me duele Al mirar en tus lindos ojos, al mirar en tus lindos ojos, yo te digo Ay, Chabela No, 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 ¿cuál Chabela? Ella es Liz Ella es Liz A ver, vamos de nuevo Ay, Liz Y a mirar en tus lindos ojos, al mirar en tus lindos ojos, yo te digo Ay, Chabela Eso Ay, Liz Ay, Liz Ay, Liz Ay, Liz Es el nombre que me duele Ay, Liz Bueno, señores y companions Quiero que te prestas mucha atención A el zapateo mexicano que vamos a hacer Con toda la sorry Claro, eso A ver si nos pueden regalar un permiso Solo les compañeras para poder hacer el show Venga, muchachos That's it A ver, me acompañen con las manitas Chao, chao, chao Chao, chao Wam 1, 2, 3, marchi 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 2, 3, marchi Y fuerte el aplauso que se siente claro que sí Bueno, antes Ah, listo, por acá está el don, permiso Claro que sí, vamos a cantar el María Chiloco con todo el gusto Bueno, antes de despedirnos Quisiéramos hacer la entrega de este bonito obsequio De parte de nosotros Con todo el amor y el cariño, claro que sí Bueno, íbamos con el María Chiloco A ver todos, a bailar, a gozar, se dijo El María Chiloco quiere bailar El María Chiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no es mejor El María Chiloco quiere tomar El María Chiloco quiere tomar O sea que hay que tomar O sea que hay que tomar A ver, todo lo que tiene que sentir La voy a decir Ay, 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 ay Tú me traes un poco loco Un poquito distinto, loco Ya estoy adivinando Me viene el cifo mando Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando Me viene el cifo mando Un poquito distinto, loco ¡Ey! y el aplauso que sea para todos ustedes Bueno, y no siento más De esta manera se despide Bueno, vamos con esta última canción Porque nos caímos súper, pero súper bien Como que pierdo una estrella, ¿cierto? Fatico, mira Bueno, vamos a interpretar Como que pierdo una estrella Con todo el amor y el cariño ¡Échenos, muchachos! ¡Échenos, muchachos! Con todo el amor y el cariño ¡Échenos, muchachos! 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 con su pueblo, para sacarme de adentro, esto que me está amando a su madre, y con ustedes ha aparecido la grupeta de Chile, ay te quiero, y el aplauso que sea para todos ustedes, cabrón que sea, bueno y de esta manera se despide señor Echigüe, en primera clase hasta una próxima ocasión, Dios me los bendiga a todos, muy bonita energía, y chao, chao. Gracias, gracias. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas, show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México, también serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías, o nuestro nuevo show fiesta mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase, y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Gracias. 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 Gracias.